Música Ahora es de aquí abajo señores Música Música Bueno, vámonos ya Después de una gran lluvia Menos mal que estaba en un lugar bien protegido Ahora ya vamos para la casa Música Pueden apreciar los dulces Y todo lo que hay aquí Música Deliciosos manjas Música Música No se donde es el camino pero Tengo que encontrar mi carro Donde lo deje vale Los elotes locos Preparandolos Música Etcétera, etc Más dulces Me quedé picado con un dulce de papaya Que vi por ahí Ya lo voy a comprar Bueno Este es señores Si verla Desde abajo Pueden ver las ruedas Los griteríos De las personas que Son masoquistas Que les gusta subirse las ruedas Y Y sufrir Y sufrir Esa es una tortura Señores Ahí vamos Estamos viendo Las preparaciones de las papas fritas Deliciosas Bueno, todo es delicioso Pero Yo no puedo probar nada de eso Tengo que limitarme Ahorita vamos a ver Ahorita vamos a ver la papaya A ver si la encuentro Me acuerdo que por aquí venía O no se si agarré a otro camino Ya no me acuerdo Pero aquí estamos Señoras Si verdad El último día de la feria La gente Los emprendedores Es increíble La gente Como Como vende Como se rebusca Fíjense que llovió Y miren las Las capas que venden Un dólar Ven Están Pidiéndole a Dios Que lloviera Porque Vendieron un montón de capas A mi no No me importó Y me mojé todo Pero Pero aquí estoy vivo Ok No me pasa nada Ya saliendo de Ciberland Vamos para el centro comercial Que está abajo de él Está de Cucatlan Por ahí dejé mi auto Así que señores Uy Un buen golpe Me dieron Casi me botan La El celular Y pues Hasta la vista